El barrio El Porvenir El barrio El Porvenir El barrio El Porvenir El barrio El Porvenir Bueno, lo queremos hacer así con todos nuestros entrevistados para poder darles una mano también. Y es 3718, ¿sos de Clorinda o tenés la línea nada más de Clorinda? Es la línea nada más. Ah, ¿sos nacido y malcriado acá en Formosa? Sí, formoseño de... Bueno, ya estamos colocando al aire en un ratito nada más tu número para aprovechar también el espacio, visibilizar lo que estás haciendo. ¿Hace cuánto que tenés esta profesión, que trabajás en esto? Sí, mira, de los 14 años. ¿Desde? Sí. Porque el que nos inculcó fue el ya desaparecido físicamente, pero en el corazón le tengo a mi viejo, Gilberto Espinosa. Él fue todo el impulsor de lo que... para seguir con esta materia. Bueno, es difícil. Sí, no es fácil. Uno, por ejemplo, con la crisis que nos pasó, que pasaba hace cuatro años anteriores, ese nos mató a todos, ¿viste? Pero el formoseño, el ser humano, por ejemplo, tenemos fuerza donde con más, por ejemplo, uno te tiene para pisar la cabeza, de ahí nos levantamos. Y gracias a Dios esas fuerzas tenemos. Y mal que mal salimos adelante. En todo este proceso, ¿trabajás solo, tu familia te ayuda o tenés otro colaborador? Trabajamos con mi hermano. En este momento somos dos que estamos trabajando. Es una empresa, bueno, una manera de decirlo, un emprendimiento familiar. Siempre fue un emprendimiento familiar, pero con motivo de circunstancia hay muchos hermanos que se alejaron para poner un poquito más... Tienen familia y para que tengan un poquito más de ingresos, mejor. Claro. Tienen familia, que esto, aquello, porque la criatura... Yo soy solo, no tengo familia, pero hay gente que realmente le pasa mal. Sí, nos imaginamos, ¿no? Y más las entrevistas que tenemos. ¿Cuánto estás vendiendo en este caso y cómo lo haces? Me parece que a 5.500 pesos está el 1.000 ahora. Sí. Puesto en obra. Y para la materia prima, más o menos necesitaba 35.000, 40.000. Antes nosotros trabajábamos una cantidad de 32.000 a 36.000 ladrillos, decíamos. Sí. Y bajó un montón. Como yo te digo, esa crisis que nos agarró hace cuatro años, cuatro años atrás, mala inundación, bajó mucho, bajó mucho el tema de los... como la cantidad que hacíamos, 12.000, 13.000 ladrillos, a comparación de lo que hacíamos con 36, tiene mucha diferencia. Por el tema de la cantidad de efectivo que tenés, que tenés muchos gastos. Y sí, tenés muchos gastos. ¿Vos en qué invertís? Contanos, porque por ahí la gente no sabe, cree que es barro, no hay ya está. ¿Cómo se maneja? No, no, no. Esto, por ejemplo, nosotros compramos la leña por lo menos a 25 metros, 20 metros, que está ahora a 800 el metro. Y después tenés virutas que te salen 7.000. Y nosotros, por ejemplo, particularmente, yo hago todas las cosas, ¿viste? Para que te quede, por lo general, una monedita, porque es para pucherear nomás, no es para volverte rico, ni para comprarte un auto, ni nada por el estilo. Sí, yo te iba a preguntar eso, si alcanza para vivir o tenés que tener aparte, otra vez otro ingreso. No, 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 sinceramente, para apagar la luz, para pilotearla, no me sirve. O sea, no es más como antes. Antes nosotros trabajábamos dos, tres hornos, por ejemplo, con mis viejos hacíamos, y ahora no es imposible para trabajar eso. Ya se complica. Sí, con 32.000 ladrillos que vos más o menos 50.000 pesos en bolsillo tenés que tener. Y si vos no tenés un recurso aparte, no vas a poder hacer. Claro, ¿y a quién le vendés ahora, en estos tiempos? Particularmente vendemos. ¿Tenés tu medio de movilidad? ¿Cómo te manejas? A la hora de hacer las entregas, digo. Pues sí, puesto en obra, decís vos, ¿no? Sí, sí, tenemos un camioncito que nos coló al flete. Ah, o sea, que ustedes también le generan y le ayudan a que otro trabaje. Una cadena, ¿eh? Teníamos carro con caballo, pero sacamos de circulación porque al animal no hay que... O sea, más que más. Ya no, 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 ya se... Hay que se modernizar un poquito más. Tal cual, sí, invertí un poquito más, pero en ese sentido sos más solidario. Y de lo que me estás contando, ¿pudiste acceder a algún tipo de ayuda del gobierno nacional, el IFE, que es para personas así que no pudieron trabajar, que están complicadas, los 10 mil pesos? ¿Conseguiste eso? ¿Te enteraste? Yo, gracias a Dios, por lo menos a nivel nacional nos dieron los 10 mil pesos. Claro. ¿Ayudó en algo? Sí. Ayudó, sí, no, ni hablar eso, ni hablar. Sí, está medio complicado, no sé si es la situación, pero bueno, con eso ayuda. Sí, y tu jornada de trabajo, ¿cómo te organizás con el tiempo? Porque es un proceso que lleva también, hay que invertir ahí, no solamente en materiales, sino también en tiempo para que estén los ladrillos, no es nomás soplayas de botella. Yo, por ejemplo, en el tema del verano entro a las 4 de la mañana, de 4, tema del calor, ¿viste? Y ahora en invierno voy a empezar ahora 8, 8 y media más o menos, porque está haciendo frío hoy. Sí. Porque hay mucho rocío y está mojado el piso. Pero hay que seguir, por lo menos hasta las 4 de la tarde, por ahí corto, ¿viste? Hasta las 4 de la tarde, ahí cortas. Sí, sí, sí. ¿Qué es para vos lo más importante en todo esto que estás viviendo? ¿Cómo te afectó, aparte de lo económico? Es decir que sos solo, pero digo, el tema del aislamiento, el tener contacto con tu otra familia, diríamos, no, no tenés a lo mejor la propia, pero sí, venís de una. ¿Cómo te manejas con eso? No, sinceramente, no solamente a mí, modificó un montón de cosas, cambió totalmente. Ojalá que, en ese sentido en particular, hay gente que tome conciencia y trate de ser un poquito más solidario con la gente que realmente quiere hacer algo y quiere trabajar. Yo no le pido a nadie que me regale nada, sinceramente. Yo necesito una pequeña ayuda, como un empuje, y si se tiene que devolverlo en efectivo o en material, se lo devuelve, pero yo no quiero regalar nada de regalo de arriba. Claro, vos querés ganarte lo tuyo. Lógico, lógico. Sí. Pero uno realmente necesita alguien que le apoye, o sea, recibir algo de arriba, del gobierno o de lo que sea, y que la gente un poquito cambie de mentalidad, ¿viste? Porque la gente es muy, 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 muy ignorante, muy avaricia, ¿viste? Porque muchas veces la gente, él no más quiere hacer, él es, yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo. Y hay muchos que sacan beneficio por el sacrificio ajeno, y eso no va. Sí, no, no, no va. Muchas gracias por este tiempito que nos diste en el inicio de tu mañana. No, por favor, cuando guste. Bueno, David, nos contaba el señor ahí recién, vos escuchaste todo, ¿no? La situación está complicada, pero sigue vendiendo. Al menos intenta, ¿no? Sigue trabajando, produciendo. Sí, se le complica justamente con el tema del horario, ahora con el frío, y bueno, eso es lo que más se le complica, pero siempre para adelante. Tal cual. Bueno, David, el compromiso, como ustedes saben, acá en Canal 7 es visibilizar, mostrar los comerciantes cómo la están pasando, los emprendedores, como es el caso de este señor, y ayudarlos también a ver si pueden vender un poco más. Así que les vuelvo a reiterar, no se olviden de pedir el teléfono para poder ponerlo en las entrevistas y al aire. Eso es un compromiso que tenemos como medio. Lo primero que tienen que pasarnos para poder ayudar. Así que los esperamos porque siguen por la zona, a pesar del frío, están organizados. Sí, 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 está haciendo mucho frío, pero seguimos acá. Tiene su mate, todo, cada uno con el suyo. Pero están organizados, tal cual. Gracias, David. Bueno, Lili, dale. Bueno, el móvil de exteriores, en este caso, conversando recién con uno de los, un referente ahí de la zona, en el contexto que él trabaja como, él es ladrillero, y en la entrevista nos contaba que viene, bueno, ya una traición prácticamente familiar, aprendió lo que sabe de su papá, trabaja con su hermano, el hombre solo, pero, y aunque recibió la ayuda de los 10 mil pesos, no dejó de ser una ayuda. Necesita más fondos él para poder sacar las hiladas y después venderlos, que lo hace a los particulares. Nuestra línea de comunicación, así como le mostramos recién, queremos ayudarlos con sus negocios. Mándenos el mensaje para poder ir a visitarlos y visibilizar lo que están vendiendo. Él nos decía que vendía a 5.500 el mil. Para tomar nota también, nos dejó su número de teléfono para poder que ustedes se comuniquen. A lo mejor quieren hacer algo, les sobró o no quieren invertir. Ténganlo en cuenta, él está, como todos los argentinos, tratando de salir adelante. Ténganlo en cuenta, él está, como todos los argentinos, tratando de salir adelante. Ténganlo en cuenta, él está, como todos los argentinos, tratando de salir adelante. Ténganlo en cuenta, él está, como todos los argentinos, tratando de salir adelante.